Todo nace de tus ojos Todo comienza en tus ojos No puedo vaciarme de tu mirada Ni borrar los caminos de tu boca Ni de tus respiros Y es que eres única Eres como el aire de siempre cambiar Como el aleteo de un ave Nadie detiene el vuelo de tu sala Es tu voz perfecta Tu voz es inquietante Hablas con el lenguaje de las tormentas De soles que se ponen De lunas y marea Tu piel es el lienzo en que te escribo Y tu perfume Es de flores de sojas Que renacen Tus manos son Rumores de caricia Has tejido tus sueños y los míos Y eres como una sombra intangible Y es que eres única Eres única Irrepetible De lunas y marea Y es que eres una sombra intangible